Sorprendido con estas cosas de tacuán, fíjate. Pues está buenísimo. Luego cuando hemos cortado, que os lo habéis perdido, ha venido absolutamente todos los aguiluchos. ¿Las llenas quieres decir? Sí. Las especies carroñeras. Vamos a hidratar un poco de gelatina. ¿Por qué? Porque vamos a hacer una cuajada. Cuajada. Pues porque al final la cuajada es leche y cuajo. Pero nosotros lo vamos a cuajar por gelatina y por calor, porque tenemos yemas. Entonces tenemos leche y nata, que las vamos a calentar. ¿Vale? Aquí. Luego tenemos las yemas, el azúcar, el café. El soluble, normal. Y si queréis descafeinado, porque lo van a tomar críos. Café soluble descafeinado. Perfecto, pero le quitamos el whisky, que también tiene, ¿vale? Ya, pues no. Para que los críos igual le metan a cantar. Y tenemos el vaso de zurito famoso, que es donde vamos a hacer las cuajadas. Es chiquito. Espera, no enlaces ya, ¿eh? No, quiero ir donde... Ana Vega, periodista. Lo que voy a hacer es, fíjate, es súper fácil, todo está aquí. Todo el truco de magia está aquí, ¿vale? Vamos a templar la leche y la nata. Aquí vamos a hidratar la gelatina. Cuando la gelatina esté hidratada, vamos a añadir todos los ingredientes aquí. Sí, con la gelatina y todo. Sin agua. Muy bien, Gabriela, claro. Lo que vamos a verter son la leche y la nata templada, lo vamos a mezclar todo y va a ir al vaso. Y lo vamos a meter al frío y se nos va a engoldar. Ah, perdón. Engoldar. Venga, Ana Vega, ¿cuál es eso? Ahora ya sí, ya puedo hilar, como me has dicho, no hiles todavía. Ahora es que eres una... Hiladora. O un aislante. Un aliante soy. Eso es. La historia es que Víctor y Eugenia, cuando venían, ya sabéis que venían muchos en Sebastián, pues una de las cosas que utilizaron para servir fueron unos portabelas muy parecidos a estos, que luego en general como los seguimos utilizando. Y como no, pues vamos a rellenarlos de buena y pureza como el vino. Vale, vale. ¡Qué susto, eh! Sí, sí, está vacía la fradera. Bueno, fijaros, la gelatina la derritimos con parte de la mezcla caliente. ¿Sí? Y ahora, pues podemos echar el whisky, por ejemplo, ¿vale? Podemos echar el café. Podemos echar el azúcar. ¿Se ocupa tiramisú? El tiramisú es con amaretto. Es un licor italiano que se llama amaretto di sarono. Y se añade, ¿vale? Lo estamos mezclando. Y ahora, una vez que ya están las yemas, lo que tenemos que echar es el líquido caliente poquito a poco para que no las cuaje. Verteremos en nuestros vasos de chiquito y al frío. Volvemos. Bueno, fijaros, ¿vale? ¿Cómo ha quedado nuestra cuajadita? Ligerita, ligerita. Un poquito de nata. Buah, chaval. Ahí. Vale, cosas hacemos, eh. Va a estar guay. Un poquito descafeinado. Antes me has dicho que sería un tiramisú. Sería igual más un irlandés ahora, ¿no? Sería un irlandés a lo chiquito. Porque tiene el café, tiene el whisky y tiene la nata. Un chiquindés. Me gusta, me gusta. Bueno, soriona que mi tía Cuca, miércoles 13 de noviembre. Muchas felicidades. Y mañana volvemos, el jueves. Mucho más. Soriona. Mucho más.